Bienvenidos y bienvenidas a esta meditación guiada, diseñada para activar y revitalizar nuestras energías. En el ajetreo diario, es fácil que nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan agotados, pero tomarse unos minutos para reconectar con uno mismo puede hacer toda la diferencia. Hoy, te invito a que tomes estos cinco minutos para revitalizarte, sentir tu fuerza interior y recargar cada parte de tu ser con energía positiva y equilibrio. ¿Estás listo para conectar con esa energía poderosa que llevas dentro? Comencemos. Siéntate en un lugar cómodo o recuéstate, como prefieras. Cierra los ojos suavemente y comienza a enfocarte en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones. Y exhala suavemente por la boca. Repite esto tres veces, sintiendo como, con cada exhalación, tu cuerpo y tu mente se liberan de cualquier tensión. Ahora, visualiza una luz cálida que emana desde el centro de tu pecho, justo en tu corazón. Esa luz representa tu energía vital, tu fuerza interior, y con cada respiración, se hace más brillante, más fuerte, expandiéndose hacia todo tu cuerpo. Siente como esa luz sube hasta tu cabeza, iluminando tus pensamientos y trayendo claridad. Como se extiende por tus brazos y manos, llenándolos de fuerza. Y como baja por tus piernas y pies, conectándote a la tierra, recordándote que eres parte de algo mucho más grande. Ahora, a medida que inhalas, imagina que estás atrayendo en el aire. Es una energía positiva del universo, una energía que es pura, sanadora y revitalizante. Siente como llena tu cuerpo, cada célula, cada rincón, hasta que sientas que estás completamente renovado, vibrante, lleno de vitalidad. Permite que esta energía te conecte con tu propósito, con esa intención que quizás tengas para el día de hoy o para el momento en el que estás en tu vida. Si en este momento estás enfrentando algún desafío, visualízalo como un obstáculo que esta energía poderosa puede ayudar a disipar. Imagina como cualquier duda o miedo se disuelve, dejando espacio para la confianza, el equilibrio y la paz. Permítete sentir el poder de tu energía interior. Cuando sientas que tu energía se ha activado por completo, lleva esta intención contigo al resto del día. Visualízate logrando tus metas, enfrentando cualquier desafío con esta fuerza interior y permítete recordar que siempre puedes volver a esta energía cada vez que necesites un impulso o una pausa revitalizante. La energía que has activado hoy está contigo. No tienes que hacer más que recordarla, sentirla y permitir que te acompañe en cada paso que das. Ahora, lentamente, comienza a mover tus dedos de las manos, de los pies. A estirarte si lo sientes necesario. Cuando estés listo, abre los ojos suavemente, recordando que llevas contigo esta energía activada. Gracias por dedicarte estos cinco minutos de conexión. Si te gustó esta meditación, te invito a suscribirte para recibir más contenido que te ayude a cuidar de tu energía y bienestar cada día. Nos vemos en la próxima sesión.